El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal en el Departamento de Oruro realiza diferentes trabajos de seguimiento a la producción de semillas, esto para la comercialización a nivel nacional, una vez otorgada su certificación. Estamos en plena etapa de análisis de laboratorio, luego de haber realizado el trabajo de inspección de los campos y también de almacén, tenemos de que en los próximos días ya vamos a tener ya cuantificado el volumen total que se ha producido en el Departamento de Oruro a través de lo que ha sido la verificación principalmente por la parte técnica de que esta verificación tanto de campo como también de almacén y de laboratorio hayan cumplido la normativa de cada cultivo. Es una variedad de semillas que son producidas, las cuales se están cumpliendo el seguimiento. ...necesario para su producción, fiscalizando las tierras en las que son elaboradas. Asimismo, se pretende que estas semillas puedan ser producidas en varios municipios de Oruro, ya que la fortificación de las tierras tienen que ser evaluadas por el INEAF. Asimismo, las últimas nevadas caídas en Oruro ayudará a la hidratación de estas tierras para la producción de semillas. En Oruro estamos cerca, por lo menos con seis cultivos, hablamos de la papa, de la quinoa, de la cañagua, de plantas madres en zanahoria, de maca y también de haba. Principalmente son los cultivos con los que estamos entrando y también ya vamos a entrar con lo que es la fiscalización de otros cultivos, como los fosajes, por ejemplo, que también son muy importantes. En esta época no, porque todo ya se ha cosechado, entonces simplemente estamos en un proceso de beneficiado de la semilla. Sin embargo, entendemos que las nevadas van a más bien apoyar en lo que es la humedad del suelo para esta próxima campaña. Entre tanto, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal pretende que más municipios en el departamento de Oruro continúen con esta labor, para que de esta manera Oruro se convierta en productor potencial de semillas. A la fecha tenemos registrados siete municipios que estamos trabajando, sin embargo, a través de un convenio que hemos generado con AMDEOR, queremos llegar por lo menos al más del 50%, hablamos por lo menos identificados acerca de unos 17, 18 municipios que tienen ciertas características y potenciales en estos cultivos.